¡Suscríbete al canal! ¡Qué ajitrío! No, 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 si en estos días, mire, con 15 mil llamadas urgentes, ya me vendé. No, ya estoy en lo de la nómina, no se preocupe, nómina, oficio, memorándum, ya tengo a mi asistente trabajando en ello. Esto es también corazón, por favor. No, hombre, si es lo que yo le digo a mi asistente, esta es una oportunidad de crecimiento para los dos, licenciada. Mire, yo no sabía preparar una sopa de fideos y él no sabía capturar datos en Excel, licenciada. No, no, hombre, hasta le tuve que explicar qué son datos, pero vamos muy bien. Vamos muy bien, no se preocupe. No, no, me traje ya todos los documentos, todo lo que necesito lo tengo aquí en casa, licenciada. Sí, los 16 archiveros de la oficina me los traje, sí, los puse en la azotea. Ay, no, sí, es lo que le digo a mi hijo, digo, a mi asistente, ahora que vamos a guardar los archivos, pues hasta lavamos la ropa. Ay, mi sopa. Ay, licenciada, es que se me quema la sopa, de veras, fíjese que quise poner un tutorial en YouTube, pero no, no, le digo que es aprendizaje, el chamaco no sabe hacer Excel y yo no sé hacer sopa de fideos. Yo lo que le digo a él, mire, el chamaco a perder se aprende. No, no, de la sopa de fideos, no, 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 lo de la nómina, hasta con los ojos cerrados lo hago, licenciada, no se preocupe. Usted tranquila, yo nerviosa, ¿eh? No, no, aquí estamos mi asistente y yo, muy contentos, sí, pasar tiempo con mi hijo. Pues sí, mire, estamos haciendo cosas que nunca antes habíamos hecho. Sí, qué novedad, ¿verdad? Sí, digo, mi amor, por favor, envíate el correo y hasta el memorándum para el licenciado. Sí, ahorita envío el memorándum, licenciada, no se preocupe, no se preocupe, ahorita manda... Ay, mi sopa. Ay, perdóneme, licenciada, pero es que hay que estar apagando literal 18 fuegos al mismo tiempo. Sí, 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 no, hombre, si aquí se... Oiga, trabajo en casa y se reprodujo mucho más el trabajo, qué barbaridad, más que el coronavirus. No, y aquí tenemos todas las normas de limpieza y de seguridad, estamos atendiendo todo, licenciada. Sí, sanitizando todo el espacio de trabajo, todo, todo, licenciada. No, no, pero salimos, de esta salimos, licenciada, salimos con todo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ande, oiga, licenciada, perdón, pero es que ya son las 5 de la tarde. Ya estamos conectadas desde las 8, deme chance tantito. Ay, licenciada, ay, no la oigo, licenciada, ay, qué pena, ahí se cortó, ni modo. Ay, corazón mío, el memorándum, ¿hiciste el memorándum? ¿Cómo que es esto de urge el libero en el presupuesto? Como, ¿dónde le... Ay, mi amor, pero es que era un oficio escrito. Bueno, esto es más claro, porque aquí está el que hay que liberar, ¿verdad? Y este es el coronavirus, y este es el dinero. Pero bueno, pues yo creo que se lo mando así, a ver si ese hombre es más sensible así. ¿Sabes qué? Le voy a tomar una foto y le mando el mensaje escrito. ¡Urge, liberen el presupuesto! Ay, mi amor. Ándale, vamos a comer, corazón. Yo creo que comemos sopa de fideo seca. Mi amor, así comemos a veces en la oficina, ni ni no es famoso. Mira nada más. Esta es la modalidad, modalidad fideo seco. Ay, ándale, qué internacionales nos vamos a comer. ¿Verdad? Lávate las manos. Bueno, aquí encima de los papeles, mira, así comemos a veces en la oficina. Con todo el papel herido. Espérame, te doy el alcohol. Espérame, espérame, te doy el alcohol. Ándale, pues. Ay, a ver, ¿qué tal? Creo que se me quemaron corazón, pero bueno. Échate bien, échate bien. Ándale, ya es tu voz. Ándale. ¡Ay! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Ándale, ya es tu voz. Ándale, ya es tu voz. Ándale, ya es tu voz.